La noche de este miércoles continuaron las detonaciones en ciertas ciudades del Ecuador. Al menos 300 presuntos terroristas han sido aprehendidos desde la Declaratoria de Estado de Excepción y guías penitenciarios permanecen secuestrados en las cárceles. Por otro lado, la Asamblea tomó importantes decisiones relacionadas a la coyuntura. Estos son los últimos hechos que han marcado al Ecuador. La noche de este miércoles se reportaron al menos dos vehículos quemados de la provincia del Oro. Uno de ellos en Bella India y el otro en el puente balneario de Cocha. También un aparato explosivo explotó en un UPC y hubo una alerta de bomba debajo del puente de Guajaló, al sur de Quito. Más de 329 terroristas han sido detenidos y 5 abatidos en el territorio nacional, según cifras compartidas por Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la Asamblea Nacional ha aprobado un respaldo total a las decisiones del gobierno, policías y militares para afrontar la crisis actual. La Policía Nacional quemó una guarida del grupo terrorista de los Tiguerones en Esmeraldas. También se dictó prisión preventiva para 11 de los 13 procesados por el atraco a TC Televisión. Se reportó una balacera en la cárcel de Esmeraldas la noche de este miércoles. También se reportaron incidentes en los centros penitenciarios de El Oro y Santo Domingo. 158 agentes penitenciarios permanecen retenidos. Solo en Cuenca son 60 los guías retenidos en Turi. Uno de ellos fue retirado de la cárcel por la Cruz Roja ayer porque necesitaba atención médica. Sobre los guías, el comandante Vela anunció que al momento ninguno de ellos ha sido asesinado. En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora, el prefecto J. Lloret y demás autoridades permanecen articulados. Aquí no se han reportado hechos relacionados a la crisis en el último día. Zamora anunció que 30 motos fueron retenidas en controles. El alcalde y el prefecto entregaron esta mañana vehículos y motos nuevas, tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Ciudadana. La Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la situación que atraviesa el Ecuador e hizo un llamado a que la situación se resuelva respetando los derechos humanos. La mayoría de entidades públicas anunciaron que a partir de hoy laboran de manera normal, así como el IES y el Registro Civil que retornaron a la normalidad. Mientras tanto, los estudiantes continúan en clases virtuales, al menos hasta mañana viernes 12 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias!